buenos días os animáis a hacer esta tortilla de patata cebolla y calabacín con thermomix primero calabacín dorado a alta temperatura después cebolla dorada a alta temperatura luego la patata la vamos a preparar al vapor en el cestillo y finalmente batiremos los huevos en nuestra thermomix y cuajaremos la tortilla que os parece os animáis a prepararla